señores ya el lino más viral en su caso con su marino yo desde casi existen hay ustedes ven que ella no ha estado con él en la corte no ha estado con él en ningún momento pero en su red social dio publicó dio le dio un repose lo publicó de nuevo el vídeo que hizo tecachi en defensa de su marino yo siento su marido realmente el padrastro de catalella y después anunció que va a ser va a presentarse en la actividad de alofoque y molusco pero molusco se quitó por x o y razón te saben y ya el in va a aparecer ahí en la actividad que va a hacer a los foques en la ciudad de nueva york de madison square garden así que que podemos decidir el link ya el in no se metió en nada que tenga que ver con su esposo ya sea recomendado por el contrato que tiene millones de dólares junto a tecachi 69 o ya sea porque simplemente se quiso observar todo y las pocas entrevistas que hizo y no eso sino la mayor entrevista que hizo fue a los foques y la muchacha decía que no que todo es un circo que ya quiere que dani el cual es el nombre de tecachi 69 se llama daniel hernández pero le dicen dani quiere que salga de la cárcel pero la chica en todo este proceso no se ve en ningún parámetro del proceso judicial de tecachi ni nada de eso ahora cuáles son las conclusiones las conclusiones que obviamente los administradores los jefes de ellos de los contratos le dijeron ayolín oye mantente al margen suelta eso comenta de vez en cuando para saber que tú estás bien que no tienen golpe y ya y tecachi sigue con su rumbo y toda la cosa pero todo está muy raro sinceramente muy raro pero son problemas de ellos dos al final en pleito de marido y mujer mi gente nadie se mete ni siquiera toda la red social se puede meter en pleitos de marido y mujer los que están atacando el link que no defiende tecachi lo que están diciendo coño tecachi está solo llamándose al diablo que lo que marito usted no sabe el pleito de mar y mujer yo no te defino que aline sea abusada ni nada de eso la y problema de ellos problemas de ellos problemas de intereses tal vez tienen que cumplir con ciertos contratos o simplemente problemas de una relación normal tienen que cumplir como quiera son farándula ellos decidieron hacer miles de locuras publicando en las redes que ellos son la pareja más feliz del mundo que se joda pero nadie se puede meter en eso nadie